Desde Vox Villarrobledo, el candidato electo José Luis Jiménez de la Osa ha dado las gracias a todos los vecinos que confiaron con su voto en esta formación el pasado 28 de mayo y que ha dado como resultado el poder conseguir representación de dos concejales en la nueva corporación que se constituirá el próximo 17 de junio. Desde Vox Villarrobledo queremos expresar y manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos vecinos que nos han apoyado con su voto y que gracias a ellos hemos conseguido representación de dos concejales en la nueva corporación que tendrá su nueva andadura para el próximo día 17 de junio de este año. Para Jiménez de la Osa es significativo que con tan pocos meses de preparación y con la cantidad de trabas y problemas que han sufrido con el único objetivo, dice, de evitar que Vox presentara su candidatura, finalmente se consiguiera concurrir a las elecciones autonómicas y municipales. También agradece a Policía Local y Guardia Civil su buen hacer durante la jornada electoral, sobre todo en relación a lo ocurrido el domingo 28 de mayo y al requerimiento para que Vox retirara la bandera nacional de sus carpetas y tarjetas de apoderados e interventores. Asimismo, destaca la actuación de los miembros de la Junta Electoral asignados en Villarrobledo, ante lo que afirma Jiménez de la Osa que fue un intento de anulación de votos durante el recuento, por el mero hecho, dice, del tamaño de la letra de las papeletas, debiendo personarse desde la Junta Electoral para aclarar dicho incidente que señala que estaba ocurriendo en otras mesas con otros partidos políticos a los que, curiosamente, no se le anulaban papeletas. Podemos agradecer a los representantes de la Junta Electoral asignados en Villarrobledo por estar en su sitio y ante un intento de, en el recuento de votos al cierre de los colegios, de anulación de votos de Vox, por el mero hecho del tamaño de la letra, del tipo, debieron de personarse para aclarar que la intención de voto a un partido, en este caso a Vox, es clara a una diferencia de que la letra sea más grande o más pequeña. Curiosamente, igual estaba ocurriendo en otras mesas de la población, con los demás partidos políticos, pero a ellos, sin embargo, nadie les anulaba papeletas. Con todo ello, y una vez que los resultados electorales han sido ratificados por las diferentes juntas electorales de zona, desde Vox indican que en Villarrobledo se cuenta con un censo de 18.390 electores y se registraba el 28M, una abstención de 5.962 personas que no acudían a las urnas y un número total de votos emitidos de 12.423, lo que supone un porcentaje de participación del 67,55%, que dice que es el más bajo desde el año 1979. Una participación del 67,55%, la más baja de la historia de Villarrobledo. En definitiva, los resultados daban la victoria al Partido Popular con 5.861 votos y un total de 11 concejales. El Partido Socialista obtenía 2.797 votos y 5 concejales. Se puede Villarrobledo contaba con 1.837 votos, manteniendo sus tres concejales. Izquierda Unida no obtenía representación municipal al obtener 280 votos y Vox recibía 1.237 votos y con ello dos concejales. A nivel autonómico señala que a día de hoy la Junta Electoral de Zona de la provincia de Ciudad Real continúa con el recuento de votos en esta provincia, ya que incide en que no terminan de cuadrar los votos pertenecientes a los votantes extranjeros. Los resultados a nivel regional en Villarrobledo daban al Partido Socialista 4.654 votos, al Partido Popular 4.369, 1.354 votos a Vox y 572 votos a Podemos. Con todos estos datos, José Luis Jiménez de la Osa señala que puede haber muchas interpretaciones de los mismos desde cada formación política, aunque incide en que los números son inamovibles y no admiten dobles interpretaciones. Concluye afirmando que Vox sigue adelante y que el objetivo siguiente son las elecciones generales. Pero por encima de todo ello, hay algo que es inamovible y son los números. Los números son fríos, pero son reales y ello no admite dobles interpretaciones. Vox sigue adelante. Nuestro siguiente objetivo son las elecciones nacionales, importantísimas para todos los españoles. Contamos con todos vosotros para reconducir el camino de España y los españoles.